¡SUSCRÍBETE! 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 ¡LOL! Vamos a atorear a este pavo. Vamos para dentro, ve para dentro, ve para dentro. ¡Vamos para los trambadores! ¿Qué te metes en la pista delante? ¿En qué parada estás? En la anterior. En la de la cámara. En la de la cámara. Diez minutos hasta que llegues. ¡SUSCRÍBETE! 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 Oye, tengo aquí esto, Apolo. Lo pongo ahí. Ah, lo tienes que poner aquí. Vale, no te fallas. Quita... Ya tenemos a Apolo haciendo los recortes. ¿Qué susto me ha dado? ¿Qué susto me ha dado? Ponte mi cámara aquí. ¿Estás? Sí. Mira. Llévatelo ahí. Puedes guardar el dinero aquí tú. Sí, claro. Para que no te lo quiten. Opa. ¿Guardas el dinero aquí? ¿Guardas el dinero aquí? ¿Por mí? ¿Ah, sí? Y luego lo puedes quitar por fin. Todo lo que has metido. Ajá. Mira, otra cosita que es buena saber. No te matan dinero. No te matan dinero, ¿sabes? ¿El que? ¿A solo? Ah, ahí. Y en la siguiente estación se ha ido. Qué lindo, eh. Ahí abajo con las narra Con jaulas. Te abro en la siguiente estación, tío. Todo tétrico aquí. Vamos al autobús tío. Bueno, bueno, habéis visto como ha cogido ahí una pieza Ya lo está creando, vale Bueno, otra pieza Creando Eh, que renazco, eh He renacido, eh ¿Dónde estáis? Nosotros estamos yendo ya a la última ciudad Sí, hombre, ¿ya que estoy yo aquí solo o qué? Flipos ¿Dónde estabais vosotros? En la que estabais vosotros antes, en la granja ¿Qué dices? No puede ser verdad, tío No puede ser verdad O sea, que ni otra reaparición, ¿no? Sí Ya no me lo creo, tío ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdón? Que le ha hecho la máquina de potenciar Ah, ¿la has hecho? ¿Qué dices, lol? Ah, ¿estabas en donde el banco? Caralho, no Casi me cago tú Ya he llegado Yo también, abuelo Menos mal que te instale a esas Pero es que me vienen zombies, eh No Estoy aquí solo, chaval Instante kill, instante kill Dime, 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 dime Mira No te veo, tío Voy a mejorar el arma Voy a mejorar el arma ¿La has puesto, eso? Joder, macho Mira Mira ¿Voy? ¿Soy VP o no? Sí, sí Ahora sí Eh, me cago yo Se ha caído, chaval Por detrás, malo No Mira, aquí por cualquiera ¿Cómo puedo renacer solo, tío? No Se super asustadizo yo con estos juegos, tío Me voy al fuego para quedarme yo solo Venga Venga Vamos ¿Y qué tal vais por arriba? Mira, no hay zombies Ya estoy otra vez despertador, chavales ¿Estás ya? ¿Otra vez vivo? No, despertador Lo que levanta para mañana Sí, sí, te veo, cabrón Sí, sí, sí Pero has sido muy mala, sí Sí, has sido muy mala Estoy aquí ahorrando dinero Uy, que lagazo Con ese arma te pueden dar los lagazos que quieras, cabrón Voy a por el titán que aún ni me lo he comprado ¿Estará la caja por aquí o qué? Oye, matad a todos, tío Para que aparezca yo ahí Con vosotros Venga, chavales Matad a todos para que haya con vosotros Me he muerto, ¿qué dices? Reanimar a Polo Voy Reanimar a Polo y a Siti, no sé Tú puedes creer que saca la otra arma, cabrón Saca la otra arma No, no, casi no Titán Que aproveches de ti Esta es la mejor arma, chavales Ay, perdón Yo no necesito pasta, ¿o qué? Ojo, yo también Yo necesito titán Ya te has mejorado, papá Venga, matad a todos de una puta vez Para que salga yo, tío Claro, para que salga Puede Mejora la arma ¿Dónde se me mejora? ¿Cuál has mejorado? La Hammer Queda uno No, tengo la segunda La Hammer Buena, buena, a ver ¿Qué? ¡No! Es el último No es el último A ver, reanimo yo Uy Hombre, ya estoy, chavales Como vosotros A ver, ¿dónde puedo coger una arma aquí? Uy Tiene que coger titán Bueno, voy a coger titán, sí No, pero no te diga No, pero no me diga Tengo cuatro mil y pico Vale, esto lo llevo también Me siento como un güey ¿Y aquí hay ningún arma o qué? ¿Para coger? No, 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 no Y la caja no está por ahí Oye, me he perdido El autobús pita por ahí Me quedo por aquí Bueno, en esta En este mapa la caja suele estar aquí, ¿vale? ¿Veis el osito? Hostia, me va a comprar lo de condicionamiento extremo Que está en el otro lado Lo que me quedo, chaval Tío, necesito 90 90 90 puntatos Matalo tú, matalo tú, apolo, si quieres Es que voy a cuchillo, tío Hala, que me va a matar otra vez, ¿no? Oye, ¿qué? Ya nos han matado Vale, necesito 50 cuchillazos Por aquí a polo Vale, 40 Buah, chaval, que me rodeo Lo cierto es que todo esto me sobrepasan 20 Listo Y la... Es que por... Hostia, que grande Sí A mi pit pack Uy, apolo, no te has muerto por detrás No hay ningún arma por aquí, tío Venga ya Aquí está esto, tío Para comprar la resistencia ¿Cuántos para mejor... ¿Se puede mejorar la de rayos? Sí Sí ¿Y cuánto es la mejora? 5.000 Oh, madre mía Fui, molla, de nada No te veré al mal No te veré al mal No te veré al mal De nada Eh 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 Cuidado con ese arma ¿El qué? Que me tienes que cuidar a mí Que voy una pipa Está el autobús Está el autobús Buah, chaval Ya verás tú con la pipa aquí Sí Banda, eso os montáis, eh Ya no se puede mejorar No te verás tú bien en el más rápido prestigitación y guarda de condicionamiento extremo y también lo que tienes sale a la izquierda abajo lo veis encima del 15 que yo voy ahora bueno pues ya cruces titán la vida por qué estoy quedando sin parar y te aportes ¿pero cuánto les cuesta morir tío? choco miramos de arriba eh moya mirándonos uno a uno he pillado eso, ¿quién se ha muerto? ah no no no, es un semáforo, me voy a perder una chapa mirame moya, mirame, mirame ¿por qué coño nos habéis venido abajo vosotros otro día? mirame, mirame ¿por qué? por... por... porque nosotros cubrimos arriba, que es que abajo a mí no me deja moverme tío abajo es que estoy con pipa, eh ahora, ahora, ahora hay que matar a esto no llueves monos me caigo, me caigo, me caigo ¿quién tiene mono? por dos, está bien no, no, no tiréis monos me está dando, me está dando, me está dando 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 puedo ir aquí nos estamos matando, nos estamos matando desde arriba ya los puestos también para votos pues poco bueno que no me deja disparar que no me deja disparar yo no me deja chavales y qué puta mierda aquí espera que abajo, espera que abajo te van a matar, te van a matar te van a matar te van a matar ya estaba al mismo abajo yo es que tío que te quedas estoy tirado no puede ser, no me va a quejar que esta mi madre durmiendo apolo, sal a mi me habia gastado todo tío venid aquí voy a animar a city y luego a mi los dos, los dos, venga va quítate ya, quítate hostia que yo no, que yo me quedo atascado aquí yo te cubro con la de la F os habéis subido no, no acá me subo voy voy acá me subo voy voy, acá me subo eh no llego chaval no llego chaval gázanos, gázanos échale venga tío 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 yo creo que llega el tío os bichos é imposible chaval pero tú a cuchilla, tú a cuchilla, tú a cuchillas que el rato me va a des Christine Glad beginnings eh hostias tío Sí, está con zombies, chaval